Yo siempre quise dar un poco más de mí, un poco de mi luz. Yo solo quiero amor y abrir el corazón y hacer de él mil canciones. Y con tu ayuda amigo y lo que hemos vivido veo todo más claro. Siento voz sincera por vez primera, que orgullo ser tu hermano. Y así empezó canción de pasión sin tiempo ni frontera. Mi voz, tu voz, con sangre esta unión que hoy se hace eterna. Mi voz, tu voz, con sangre escribió nuestro pacto una promesa. La vida nos unió, qué suerte que fue así. Y hoy lleno de recuerdos. No te olvido, nos echan a volar, no hay tiempo que llorar. Diez almas, diez amigos, con tu ayuda amigo y lo que hemos vivido veo todo más claro. Siento voz sincera por vez primera, que orgullo ser tu hermano. Y así empezó canción de pasión sin tiempo ni frontera. Mi voz, tu voz, con sangre esta unión que hoy se hace eterna. Mi voz, tu voz, con sangre esta unión que hoy se hace eterna. Mi voz, tu voz, con sangre escribió nuestro pacto una promesa. Mi voz, tu voz, con sangre esta unión que hoy se hace eterna. Mi voz, tu voz, con sangre esta unión que hoy se hace eterna. Mi voz, tu voz, con sangre esta unión que hoy se hace eterna. Mi voz, tu voz, con sangre esta unión que hoy se hace eterna. Mi voz, tu voz, con sangre esta unión que hoy se hace eterna. Mi voz, tu voz, con sangre esta unión que hoy se hace eterna. Mi voz, tu voz, con sangre esta unión que hoy se hace eterna.